Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Este video se va a tratar un poco de hablándole de mis sueños, sobre las cosas que quiero hacer y compartirlos un poco con ustedes, ¿no? Sin más preámbulos, primero no olvides de dejar tu like, que ayuda muchísimo a mi canal, de suscribirte, que no cuesta nada, nada, no te cobran nada, solamente create una cuenta de Google. ¿Listo? Te suscribís a mi canal, por favor. Y no olvides de seguirme en Instagram, que es muy, pero muy importante. Aquí, aquí está mi Instagram, no olvides de darme un like alguna forma. Así que sin más preámbulos, comencemos con el video. Estoy haciendo este video porque quiero, aparte de compartirles a ustedes mi sueño o qué anhelo en mi vida, quiero también dejarlo registrado aquí en YouTube para que quizás yo, mis hijos, o qué sé yo, cuando esté más viejo, pueda verlo y decir, sí, lo logré y estoy ahí. Yo sé que lo voy a lograr con la ayuda de Dios. Siempre, como les dije, las personas que me conocen, siempre yo he querido ser actor, he querido ser cantante. Siempre ha sido, el arte me ha llamado mucho la atención, siempre desde niño, nunca me perdía las danzas en los colegios. Entonces, yo siempre estaba ahí. En Bolivia, como en mi país, es un poco difícil, ¿no? Lo que el arte, es muy difícil vivir de eso. Entonces, no tenía mucho yo el apoyo de mis padres con respecto a eso, ¿no? Entonces, mi padre como que no decía ni sí ni no. Pero mi madre sí era muy tajante, decía, no, no quiero eso, ¿no? Aparte de eso, siempre, o sea, mi sueño que anhelo, obviamente, uno de ellos es realizarme como médico. Ya soy médico, gracias a Dios, gracias a mis padres que me motivaron y que me apoyaron también, porque es uno de mis sueños. Uno de mis sueños es especializarme, tener mi especialidad, trabajar. Yo soy vacino, me gusta dedicarme y trabajar y trabajar para tener mis cosas. A veces soy, no sé cómo lo pueden decir algunas otras personas, pero yo soy una persona como que un poco individualista. Entonces, me gusta construir lo mío para que nadie me diga, ay, yo te di esto o esto, ¿me entienden? Entonces, yo soy un poco así. Me gusta trabajar con mi sudor y decir, yo me lo gané, es mío. Antes, cuando era muy joven, yo decía, quiero tener hijo, quiero tener dos o cuatro, ¿no? El hombre, el varoncito y la mujercita. Pero ahora que he madurado un poco, uno se pone a pensar, ¿no? Cambia un poco tus pensamientos. Ahora es como que es complicado tener, yo digo, o sea, aún no estoy estable financieramente, porque yo quiero trabajar, quiero generar lo mío. Entonces, soy un estudiante, entonces, que necesito enfocarme primero en mí, para poder enfocarme en mi hijo, porque uno como padre, porque yo lo veo a mi papá y a mi mamá, o sea, yo creo que ellos son muy admirables y por eso le digo, mis papás son todos, mis hermanos también. También, yo veo a mi padre, de cómo él se esfuerza por darme todo, ¿no? Mi padre es uno de los hombres que, para mí, sin él, ¿yo qué sería? Me pone hasta medio triste. Porque mi mamá, igual, ¿no? Mi mamá, los dos son maravillosos, ¿no? Entonces, yo como me pongo a pensar en eso, ¿no? Porque a veces uno tiene ese deseo, quiero tener un hijo, pero no estoy estable, entonces, es un poco complicado, porque yo voy a querer como padre darle todo lo mejor, ¿no? Y es como mi papá hace conmigo, ¿no? Mi papá se desvive por mí, mi papá puede quitarse la comida de la boca para dármela, ¿me entiende? Entonces, yo veo eso y eso es lo que yo quiero pasarle a mi hijo, ¿no? De aquí para adelante, ¿no? Eso yo admiro mucho de mi papá, que mi padre ha sido un padre excelente, un padre que me ha apoyado, es riguroso, mi papá es serio, es un hombre de que, de verdad, cuando toca ser así durón, me agarra y de verdad, ¿no? Pero, aparte de eso, él es un padre que, de verdad, no puedo decir nada, ¿no? Agradecerle, y eso es lo que yo les digo, ¿no? Y otro de mi sueño, que así sería darle todo lo mejor a mis padres, ¿no? A los dos, decirle ya papá, no trabajes, mamá ya, listo. Quiero que se vengan, quiero darle lo mejor, ¿no? Quiero que ellos descansen y que disfruten. Entonces, ese es mi plan, o sea que espero y Dios me pueda dar esa bendición de poder brindarle lo mejor a mis padres. Que es como una forma de pagarle, de darle gracias también a ellos por todo el esfuerzo que hacen. El otro sueño para mí sería, obviamente, cantar, aunque no ser famoso, pero sí generar música. O sea, sí tener música, porque me gusta cantar, entonces me gustaría mucho grabar música para que las personas las puedan oír. Y ese es otro de mis sueños. Otro de mis sueños, obviamente, es crecer en YouTube. Que ustedes vean cada momento, que vean mi transformación, ¿no? En todos estos años. Espero continuar y tener muchos años de vida para poder traerle contenido a ustedes. Porque ya son parte, ¿no? Las personas que están acá en mi canal suscrito ya son parte de mí, de mi familia. Y están pendientes de mis videos. Y entonces, eso es lo que quiero. Que sigamos creciendo como familia para yo poder traerles mucho contenido. Mostrarles de mi vida. Y de que ustedes vayan viendo cumplir estos sueños, ¿no? Que tengo y espero realizarlo. Otro sueño, obviamente, es salir a actuar, ¿no? Que tengo de realizar una obra de teatro, o quizás hacer una serie, o quizás hacer una película, una novela. ¿Quién sabe, no? Eso es lo bonito de soñar. Y son mis sueños, son los sueños de David Campos. Que yo me considero una persona muy soñadora. Una persona que sueña todo y que quiere todo. Pero una vez una profesora me dijo, inclusive le mando un beso grande, que era mi profesora de biología. Y me dice, David, a veces que mucho abarca, poco aprieta, me decía ella. Y yo medio que concordé, ¿no? Porque yo siempre he sido una persona que ella me conoce siempre de que yo quería hacer esto, quería hacer lo otro. O sea, quería yo ayudarle en todo, ¿no? Yo quería, yo era el presidente de mi curso, yo tenía que, yo era el jefe del grupo que tenía que ir a representar al colegio en el tema de biología. Yo tenía que preparar para el día del maestro, yo tenía que preparar eso. Entonces yo todo abarcaba y como que me, medio que me saturaba. Entonces ella me decía, enfócate en lo primero y lo vas haciendo paso a paso. Entonces yo creo que es así. Yo me enfoqué mucho en estudiar, en hacer mi carrera de medicina y gracias a Dios lo logré. Ahora quiero enfocar, quiero seguir enfocándome en mi carrera porque me gusta ayudar a las personas. Quiero seguir cumpliendo mis sueños, ¿no? Otro sueño que tengo, que es algo, o sea, un poco más personal y que es para las personas es quiero hacer una fundación. Un sueño que tengo es hacer una fundación de poder ayudar a las personas que necesiten, que necesiten de alguna operación en ese momento, ¿no? Porque cuando uno es médico ve y da tristeza, ¿no? Ver a muchas personas que no tienen esa posibilidad, ¿no? De hacerse un tratamiento, de que necesitan una operación con urgencia. Y aunque no querramos y es muy triste, si no tenés dinero no te van a operar. Infelizmente es así. No es que el médico no quiera, sino que el mismo hospital o la clínica a veces no le da ese acceso al paciente, ¿no? Entonces es un poco complicado y es triste, ¿no? Entonces yo quisiera de verdad, a veces digo, quisiera tener el poder de curar a las personas. Si estás bien de salud lo puedes hacer todo. Aparte de eso quería agradecerle a mis papás. Gracias padre, gracias madre por todo el apoyo. Gracias por la educación que ustedes me dieron, por el apoyo. No sé si he sido un buen hijo, pero he tratado de ser un buen hijo siempre, de darle lo mejor, de darle sonrisa más que tristeza, más alegría a ustedes. Porque yo creo que como hijo yo quiero darle eso, ¿no? Que ustedes se sientan orgullosos de mí. Me pongo sentimental porque solo ustedes saben y yo sé de lo que hemos pasado, lo que yo he pasado. Y que espero que algún día a todo lo que me están viendo acá les pueda compartir esas experiencias también y me entiendan un poco. Todo lo que soy ahora, es todo lo que he vivido, todas las experiencias que he tenido me han convertido en esta persona que soy hoy. Si me preguntas si cambiaría algo, no cambiaría absolutamente nada porque no sería la persona que hoy soy. Entonces, solamente me resta agradecer a Dios por un año más de vida, porque me gusta vivir, por poder respirar, por tener a mi papá, a mi mamá vivo, a mis hermanos, a todas las personas. Me queda decirle muchas gracias. Gracias, espero algún día contarles toda mi historia para que ustedes me entiendan un poco de todo lo que David Campos ha pasado y de verdad agradecerles. No perdamos la fe nunca y demos gracias por todo lo que tenemos y por lo que no tenemos también. Muchísimas gracias por ver este video. No olvides dejar tu like, de suscribirte a mi canal que es muy importante y de compartirlo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.